Esta es linda música compadre Mañana que me encuentre lejos de ti mi vida Al ser que tanto te aman no vayas a olvidar Al ser que tanto te aman no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño es de otro bien lo sé Yo sé que tu cariño es de otro bien lo sé Pero dejar de amarte eso me es imposible Hasta después de muerto también te adoraré Hasta después de muerto también te adoraré ¿Por qué te quiero tanto con ciega y dola cría? Es que por donde vaya pensando en ti estaré Es que por donde vaya pensando en ti estaré Para ti Catalina Adiós, adiós mi vida Esta es la despedida Esta es la despedida Que ya te da tu amante que nunca volverá Que ya te da tu amante que nunca volverá ¿Por qué te quiero tanto con ciega y dola cría? Es que por donde vaya pensando en ti estaré Es que por donde vaya pensando en ti estaré Música de mi patria Música de mi patria Amigas y amigos, sí, estamos acá Los hermanos Carrion enviando un saludo cariñoso Para todos nuestros fanáticos Esperamos que sigan apoyando los videos Que sigan reproduciendo Póngale like también a nuestra página de Facebook Tenemos dos páginas, ¿no? Así es, dos páginas Una que la administro yo Está como Hermanos Carrion Ecuador ¿Y la tuya cómo está? La mía es Los Hermanos Carrion Así es que esperamos que den like a las dos páginas A Los Hermanos Carrion y también Hermanos Carrion Ecuador Y nosotros seguiremos subiendo más videos para divertir a nuestro público Saludos cariñosos a mi gente linda allá también, nos han pedido mucho En el Perú, exactamente en Chiclayo A donde estuvimos hace mucho tiempo también compañero En Cajamarca también saludos cariñosos A todos nuestros amigos que se reportan día a día a la página Desde allá, desde el Perú Igualmente en Chile, en Venezuela, en México También tenemos muchos seguidores Saludos cariñosos para todos ustedes En los Estados Unidos también En Estados Unidos también, claro Grandes amigos en Estados Unidos En España, en Italia Y acá en nuestro Ecuador, sí A full por todas las regiones Así es, en Inglaterra también Que siempre están mensajeando desde Inglaterra Nuestros compatriotas Para ellos también un fuerte abrazo Y esperamos que este año 2020 Llegué lleno de muchos éxitos Claro que sí Muchas satisfacciones para la familia Para los amigos Éxitos en todo Nos vemos Chao, chao Gracias por apoyar nuestra música Chao, chao